Sobre la cama de un hospital, más de 9.000 pacientes en todo el país aguardan esperanzados por el trasplante de un órgano para poder vivir. La espera es una carrera contra la muerte donde a veces no son ellos los ganadores. Según la Organización Nacional de Donación y Transplantes, revela que en los últimos cuatro años, la cifra de donantes aumentó considerablemente a cuatro por cada millón de habitantes. Se estima que aproximadamente son 9.000 personas que necesitan un trasplante para poder seguir viviendo. Hay personas que necesitan para poder salvar su enfermedad, salvar de morir o mejorar su calidad de vida. En nuestro país se registraban cifras de aproximadamente 0.8 donantes por millón de habitantes y por cada millón había 0.8 donantes. O sea, no se llevaba la unidad, lo cual los mantenía en la cola de Sudamérica en el año 2011, con lo cual se ha venido teniendo una tendencia al alza de la donación. Múltiples factores favorecen al desconocimiento y falta de sensibilización para proporcionar un órgano al más necesitado, por lo que falta crear una cultura de donación, el cual permitiría generar niños y jóvenes más conscientes. Sin embargo, las cifras hablan por sí solas. Solo un 12.5% de los peruanos mayores de 18 años consignaron en su DNI que usen sus órganos después de muertos. Para nosotros poder lograr cifras que otros países tienen, ellos vienen trabajando años en este tema. Nosotros todavía hemos venido trabajando aproximadamente recién 4 o 5 años. Ellos comenzaron de esta manera y lo que se tiene que buscar es crear una cultura de donación. Entre los órganos más solicitados por los pacientes se encuentran los riñones y el corazón, que solo pueden ser donados en casos muy particulares cuando el cuerpo ha sido declarado fallecido por muerte encefálica o corroborado por un médico exceso definitivo de cualquier actividad física o mental. Los órganos que más se necesitan, ¿no es cierto?, son los riñones. La lista de espera renal es la más amplia que existe actualmente. Le sigue la lista hepática y la lista de trasplante corazón, etc. Pero los más grandes son el trasplante renal y el trasplante hepático. O sea, no cualquier tipo de fallecimiento puede ser un donante. O sea, no cualquier persona que fallece puede ser donante, sino tiene que morir bajo ciertas condiciones que se diagnostican o se catalogan bajo el término muerte encefálica. El director ejecutivo de la ONDT, César Flower, se muestra optimista frente al decreto legislativo conocido como acta de consentimiento que permite corroborar la disposición de una persona a donar según su DNI. Así como la inclusión de este importante tema, la currícula de educación para estudiantes del sexto grado de primaria. El consentimiento, que es un documento en el cual una persona como usted, como yo mayor de edad, puede manifestar su voluntad de querer ser donante y firmar esta acta, donde en caso de fallecimiento uno puede, que quede escrito que uno quiere ser donante. Se ha logrado incluir en la currícula de niños de sexto año de primaria que se toque el tema de la donación. O sea, ya en los libros de texto de colegios del Estado, se tiene incluido el tema de donación a los niños del sexto grado de primaria y además también se pudo lograr que el día 23 de mayo sea considerado como el Día Nacional del Donante de Órganos. Según la Organización Nacional de Donación y Transplantes, en Latinoamérica existen 12 donantes por cada millón de habitantes. Para revertir esta situación, el MINSA inició conversaciones con el Ministerio de Educación para trabajar el tema de la promoción de la donación de órganos y tejidos, a fin de concientizar a la población en la importancia de ser donante.